Negra María, el ritmo que trae a la alegría Que trae a la alegría Por eso yo solo que La maga y el mar Cantar y bailar Buscar una niñe en la francia Ay, yo siento solo que La maga y el mar Cantar y bailar Buscar una niñe en la francia Ay, yo siento DJ Jam Mira lo que se avecina A la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas Y su traja agua marina Barre sube el contrabando Y donde más no camuran Mayú se mete a la ceraña Conseguido por el limón El DJ que lo conoce Con el lindo de la noche Para luego la canción más deseada Y la baila Y la goza Y la canta Ay, yo siento Que te llegó la pena Y la canta Y la que con la calma results En la palma Radio Omega DJ 1, 2, 3, 4 Hacemos sonar 887-154-4820-07 Envía tu mensaje de voz Ajá Hey, tú Saca a tu chico, mira, ponte a bailar Baila ese ritmo que te va a gustar Ahí levanta la banda Mueve la cabeza, la tuya, la fe Te quita la pereza y paso pa'lante Y otra para atrás Baila con el ritmo, no te vayas a arredar Si eres muy chico o muy enano No tengas piedra y levanta la piedra Y la derecha en la cintura Baila ese ritmo que está en el estado Pues se llama el meneíto Lo que toco de mi estilo, el meneíto El meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto El meneíto, el meneíto, el meneíto Y ahí, ahí Ahí, 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 ahí Te pide a tapar y quería bailar Para hacer friends Y te gustó O sea, el meneíto Pasé y te cautivó Y ahí, ahí Ahí, 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 ahí El meneíto, el meneíto Y ese rosito Y el pepeito Levanta la piedra y la derecha en la cintura Y gala ese ritmo que te metas en el suelo Se llama el meneíto Lo que toco de mi estilo, el meneíto Y ahí, ahí Todo el meneíto Todo el meneíto Sexual Un movimiento sexual Sexual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar eso es una bomba Para mozar eso es una bomba Para bailar eso es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora tienes a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sexual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba Para bailar eso es una bomba Para bailar eso es una bomba Para gozar eso es una bomba Para bailar 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 eso es una bomba Para gozar eso es una bomba Para bailar 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 eso es una bomba Un movimiento sexy, un movimiento sexy, ya una vieza menea. MÜZİK Açmış koluna evin adamını beni arsa yerinden tatlatıyor. Ağzımıza kızı şişirip şişirip arsız arsız patlatıyor Belki de bu yüzden buldun sahibin o dünya Suvarla ergeç diye seni çıkma güneşte mi bu dünya Geçmiş kaşığa gözüne sürme dudaklar kımlarımızı kırtıyor Bir de karşıma geçmiş o tanlısıya inadıma inadıma sırtıyor Biz böyle mi gördük babamızdan hele güneşsini olduk Yeni adet genç eski köyada asla mavoldu Seni giden kıran yılan ödeliğinden çıkaran Kaderin füskülü feran yakalarsan Seni giden kıran yılan ödeliğinden çıkaran Kaderin füskülü feran yakalarsan Di age water Di age to a red Daha milde Di age錯 Di age could sale Santi her türlü Di age could Rose Ki konuşulu acknowledge Di age kепare Estoy pegajoso ¡Qué calor de la ciudad! ¡Calor, calor! Es imposible de aportar Pero ojo, no te digas Hola, ¿qué tal? Deme dos kilos de azúcar, una cinco banana, yogur, queso, fiambre, galletitas, un agua saborizada Ah, y un kilo de milanesas de pollo Por estos tiempos, venta más Sí, venta más 387-4482-007 987 987 La radio es el rezo ideal Para que sus ventas Ah, ¿cómo vende? Tengan éxito Tengan éxito Ahora paramos solo un momento Este verano tiene mucho más para vos ¿Qué tal? Comienzo de Espacio Publicitario Cuando más lo necesitas, estamos nosotros Para asistirte Sistema de Emergencias 911 Y toda una gran estructura de seguridad Trabajando para vos Tenemos 1400 cámaras de seguridad En más de 30 localidades Cámaras móviles De reconocimiento facial Y lectoras de patente Monitoreamos barrios Desde tu celular Desde tu celular Estés donde estés Sistema remoto Para mayor información Contáctese al 154-03-1346 Sistema remoto Vía web 154-03-1346 ¿No conocen tu empresa? Mejor llamarnos 387-5025-381 Ideas Factory Diseño, publicidad o innovación y comunicación de magia En Black Salta En Black Salta 219 Y en 12710 Tenemos Precios De locos De locos En nuestros locales En todos los productos Que buscas Vendrá Y memoria Parlantes portátiles Cables USB Cargadores Todo para computadoras Artículo para el hogar Todo en la electrónica Black Salta Ahora puedes ingresar en www.blacksalta.com Black Salta, somos una empresa comercial con más de 20 años de trayectoria Somos referentes en el mercado de tecnología Te esperamos en otros locales Black Salta En vacaciones, vení a vivir el Corzo de Castañares 20 años, junto a vos, 20 años, junto a la familia salteña Del 17 de enero al 25 de febrero Te esperamos todos los fines de semana En la Avenida Hussein, a horas 21 y 30 horas Te esperamos Con parza tradicional de Salta Patucadas Y todo el ritmo y el color de este carnaval Para toda la familia Fundación Sentimiento Presidencia, Mario René Seares Los esperamos este fin de semana En la Avenida Hussein De Barrio Castañares ¡Alegría del carnaval! Sin ninguna duda, las mejores empanadas de Salta Tienen un solo lugar para saborearlas La criollita En sus diferentes gustos De carne Queso O pollo La criollita Sus exquisitos platos regionales Locro ¿Tambales? ¿Tambales? ¡Mumitas! ¡Mumitas! ¡Gracias!